La sesión número 13 de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo de Paz, CECIVI, contó con la participación de la Instancia Especial de Mujeres que presentó un informe territorial de ocho regiones del país con relación a la implementación del Acuerdo de Paz frente al enfoque de género y en esa línea una serie de recomendaciones sobre la implementación de cada punto del acuerdo. La importancia de estar hoy en esta reunión con la CECIVI es poder traer las voces territoriales de todas las mujeres que participaron en los encuentros PEDER. Hemos realizado ocho encuentros y en esos encuentros hemos estado con las mujeres de los territorios, con mujeres firmantes de paz y con las instituciones. Eso lo que hace es que todas aquellas inquietudes que tienen las mujeres con respecto a la implementación del enfoque de género estén presentes. En este ejercicio con el Instituto Geográfico Agustín Colasi, ya hay, teniendo en cuenta las recomendaciones de las mujeres, ya hay una decisión del doctor Diego Carrero para la capacitación a indígenas, la capacitación a las mujeres como gestoras catastrales. Con la visión de las mujeres y la espacialidad propia que producen las mujeres, cómo reconocer estos ejercicios. Por su parte, el director de la UNP realizó una presentación con relación a temas puntuales de la Mesa Técnica de Seguridad y Protección. Se han realizado 24 sesiones de subcomisiones técnicas de casos y también se han desarrollado 12 subcomisiones territoriales. Ya compramos 54 vehículos, la primera vez que la Unión Nacional de Protección compra vehículos y en este momento está en el proceso de humildaje. Estamos avanzando grandemente en el tema de la prevención, la red integrada de comunicaciones de las fuerzas militares. Estamos firmando un convenio con ellos para que sea también utilizada para las situaciones de protección y prevención de las comunidades ubicadas en los territorios lejanos, distantes, selváticos, etc. Colombia, potencia de la vida.